Gracias por ver el video A la señora Susana Dosamantes que nos acompaña también para recibir su reconocimiento por 50 años de carrera artística Gracias Señora Susana Muchas gracias Hola amigos, muchas gracias por venirnos a acompañar aquí Estamos muy contentos de poder convivir con ustedes Para mí es muy importante este evento porque me hacen un homenaje muy bonito, muy cariñoso por 50 años de carrera Queremos agradecerles de todo corazón mi familia y yo que nos hagan este homenaje tan bonito, tan grande Y sobre todo que ustedes estén apoyando el cine de cortometraje y largometraje que enaltece los valores de los latinos Tenemos que mantener esta unión, estar orgullosos de ser mexicanos y latinos Y demostrar que venimos a hacer el bien por este país Somos gente de bien y trabajadora Muchas gracias ¡Que viva México señores! Gracias Y claro que sí Y pues tenemos a la persona que va a estar a cargo de traer este reconocimiento Una persona muy importante, muy especial, un destello de luz en la vida de Susana Dosamantes Una estrella que brilla y que la cuida Fuerte el aplauso para recibir en este escenario a Paulina Rubio ¡Aplausos! 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 Mamá, eres el rostro más bello del cine mexicano Para mí, tu legado por amor, tu pasión por el arte Lo que nos has transmitido con tantos años Que antes de ser el rostro más bello del cine mexicano Ha sido mi mamá Y eso cambia toda la dinámica En el universo para Enrique y para mí Te queremos, te amamos, te respetamos Y te llevamos muy, muy, muy cerca del corazón Estando lejos Y estando más lejos Pero te llevo en mi alma Te quiero mucho En nombre de mi hermano Enrique y de mí De mis dos niños que están por ahí Muchas gracias a la comunidad, al festival A los organizadores No pudieron escoger mejor rostro que tu mami hermosa Muchas felicidades Y espero que esto impulse el festival Impulse el buen documental que están trabajando para los Dreamers ¡Arriba los Dreamers! Arriba todos los latinos de este país Y que estén muy claros por quién votan en las próximas elecciones ¡Viva Susana! ¡Viva México! ¡Viva México! Susana A nombre de Adler International Short Film Festival Otorga el presente reconocimiento Susana Dos Amantes Por sus 50 años de trayectoria artística Chicago, Illinois Septiembre 26, 2019 Y bueno, ahora vamos a dar el inicio de la inauguración oficial del festival Y queremos que Susana, Paulina, Edwin y Roxana corten el listón Por favor, vamos a detenerlos todos ¡Bravo! Y las tijeras Aquí Gracias Las palabras Que viva nuestra cultura Que viva la cultura mexicana y latina En todo el mundo Somos los mejores Y que viva Susana Gracias Susana, gracias Paulina Por aceptar la invitación Gracias a la prensa Gracias al público por acompañarnos En este momento, muchas gracias Y ahora El estimado es cine de Adler Entonces bienvenidos sean las Por favor a todos que tomen sus asientos A continuación tenemos la presentación De Angelina Victoria Que va a estar cantando Unas canciones especialmente Dedicadas para Susana Dos amantes Gracias por ver el video ¡Gracias!